Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Sueltas de amor Cayeron sobre mí Tus muerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Tú Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad El que me levanta De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Después nos da paz Y algo se genera Como crisis en centro Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo Mantente firme en la esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pasa todo el día En lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová que me aconseja Y aún por las noches le enseña mi conciencia Porque está a mí diestra Porque está delante de mí Yo no seré conmovido Aunque pase en tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es hermosa Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Oh, oh, oh Tus cuerdas de amor Dí conmigo Cayeron sobre mí Por extinitos buenos seguros Seguros Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Dí conmigo Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso Porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción Cuando yo la escribí Pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros Cuando eres su hijo Y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él Sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá Muestra tu gloria Queremos verte Contemplar tu belleza Y estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito Viviré en tu presencia por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Oh 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 o todos Oh 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 old Oh 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 odo Estás aquí Y puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará de este amor que siento aquí Por ti Jesús Te serviré Para adorarte diré Quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Estás aquí Muestra tu gloria Queremos verte Contentar tu belleza Y estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito Viviré en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Estás aquí No puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará este amor Que siento aquí Por ti Jesús Viviré Y para adorarte diré Yo solo quiero responder Oh, a tu amor Que me encendió El corazón Oh, 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 oh Descansar Y para adorarte diré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará ese amor que siento aquí Por ti Jesús, por ti Jesús Viviré para adorarte, mi rey Yo solo quiero responder Amor a tu amor, que me encendió El corazón, el corazón Estás aquí Puedo escuchar tu voz Y nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Yo viviré Y para adorarte, mi rey Yo solo quiero responder Oh, a tu amor Que me encendió El corazón Oh, oh Oh, it stands like the wün Oh, it stands like the wün Oh, 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 ohullo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguro estoy completo en ti. Todo por ti, Jesús, hoy vuelve a vivir. En ti la historia se cumple. Tú haces todo nuevo. El alfa y la omega, todo por ti vuelve a vivir. Tú haces todo nuevo. Cristo, Cristo, todo tu mal sentido. Cuando escucho tu voz, tú haces todo nuevo. Cristo, Cristo, todo tu mal sentido. Cuando escucho tu voz, tú eres lo que quiero. Cristo, Cristo. Oh, Cristo. Tú siempre estás en todo lugar. El mismo de ayer eres tú. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y seguro, Jesús. Todo por ti, Jesús, hoy vuelve a vivir. En ti la historia se cumple. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Cristo, 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 todo tu mal sentido. Cuando escucho tu voz, tú haces todo nuevo. Cristo, Cristo, todo tu mal sentido. Cuando escucho tu voz, tú eres lo que quiero. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, Cristo. Oh, oh, oh. Por ti nos levantamos. Por tu poder. 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 Por tu palabra Nos levantamos Por tu poder Pasarse libre Con la soledad Y sentar tu joya Por tu poder Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Por tu poder Pasarse libre Pasarse libre Con la soledad Y sentar tu joya Hey, hey, hey Toda mi necesidad, Cristo ¡Valéria! 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 ¿Dónde? ¡Aquí! 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 Cada promesa Cada promesa Que yo he hecho Y que he venido una y otra vez Aun cuando no he cumplido Tú me vuelves a ver Con ojos de amor Me haces ver lo que no puedo ver Y una y otra vez vuelves a hacer Que todo tome rumbo, rumbo, rumbo a tu voluntad Levantas a aquel que corre a ti Que vuelve a confiar que todo estará bien Lo haces todo por amor, tú lo haces todo por amor Lo haces todo por amor ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Valeria, ¿dónde estás? Valeria, ¿dónde estás? Te quiero Te amo No Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi inseguridad Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Oh El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Esperemos el control Y algo se genera Como crisis del sendero Tienes que hablarlo, profesarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pase todo el día En lugares de leitos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendecirá a Jehová que me aconseja Y aún por las noches le enseña mi conciencia Porque está a mí diestra Porque está delante de mí Yo no seré como vida Aunque pase en tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Eso es hermoso Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Dí conmigo Cayeron sobre mí Por extranjeron sobre mí Por extranjeron sobre mí Por extranjeron sobre mí Tu amor Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Dí conmigo Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo no sabía Yo no sabía que esa canción Yo la había escrito Para mi proceso Porque no me había pasado nada Antes de que yo escribiera esa canción Cuando yo la escribí Pero Él sabe Cómo tener detalles Con nosotros Cuando eres su hijo Y cuando eres uno Que no solo ha sido marcado por Él Sino cuando tú has causado algo En el corazón de papá Muestra tu gloria Queremos verte Contemplar tu belleza Y estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Oh, oh, oh Tú eres todo Lo que necesito Viviré en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Oh, oh, oh Estás aquí Y puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará Ese amor Y siento a ti Por ti, Jesús Oh, oh, oh Te serviré Te serviré Para adonarte Viviré Quiero responder A tu amor Que me encendió Dios El corazón Oh, oh, oh Estás aquí Muestra tu gloria Muestra tu gloria Aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tú eres todo Lo que necesito Viviré en tu presencia Por toda la eternidad Por toda la eternidad Ese amor Que siento a ti Por ti, Jesús Por ti, Jesús Oh, oh, oh Te serviré Y para adonarte Te diré, yo solo quiero responder Oh, a tu amor que me encendió el corazón Descansar 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 Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Te diré Para adorarte mi Rey Yo solo quiero responder Yo solo quiero responder Oh, a tu amor que me encendió el corazón El corazón El corazón Yo viviré Yo viviré Y para adorarte mi Rey Yo solo quiero responder Oh, a tu amor Oh, a tu amor que me encendió el corazón Oh, a tu amor que me encendió el corazón Oh, a tu amor que me encendió el corazón Oh, a tu amor que me encendió el corazón Gracias por ver el video. 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 If you could see it through my eyes Then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's having us carry on Filled up with so much love All our families and friends are together No matter where we all belong Merry Christmas, everyone Oh 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video